La fortaleza es que somos muy unidos y como nacimos desde otros espacios de participación ya nos conocemos y nos invitamos y nos gusta tener un diálogo directo con la administración local en este punto y lo que buscamos es lograr que ellos trabajen con mejor calidad y que se solucionen las problemáticas más sentidas de nuestra comunidad más vulnerable. Creo que la fortaleza que tiene el Observatorio Ciudadano es la capacidad de persistencia y la insistencia en la convocatoria y la insistencia en el diálogo con la administración local, tanto que ya hemos logrado un buen porcentaje de instituciones que lleguen a la mesa de verificación y a las mesas de pactos. Buscar el reconocimiento de todas las instituciones y una buena parte de la comunidad de Barrios Unidos para ser reconocidos, que nos conozcan. Tratamos de hacer control social a algunos contratos, es muy difícil porque el solo seguimiento de un solo contrato nos ha llevado cuatro meses y no hemos tenido todavía, no hemos finalizado, entonces precisamente en esta reunión que hoy en día estamos haciendo es para exponer las dificultades que tiene el hacer control social. Por eso es que no se muere el observatorio y también porque es que no dependemos de recursos de ninguno, al revés, nosotros no pedimos recursos para nosotros, nosotros automáticamente estamos brindando nuestro tiempo, nuestra sabiduría de una manera altruista y una manera de que vemos es que es como pagar ese sobregiro que tenemos con Dios, o sea una responsabilidad social de cada uno de nosotros para que la solución llegue, a favor de quienes, de los más necesitados, porque por lo general en salud, vamos a poner un ejemplo, la mayoría tenemos prepagadas o la contributiva, pero estamos luchando por los que no tienen, por los de capital salud, por aquellos que tienen problemas y tienen que entutelar a la administración, nosotros desde el observatorio guiamos a las personas con cada uno de nuestros conocimientos para que se logre la solución de las necesidades. Creo que el espacio más importante para nosotros después de la mesa de verificación es la rendición de cuentas que nos permite contarle a la comunidad el resultado de todo el proceso. Nuestra articulación inmediata es con el espacio cívico de participación, del cual allí fue que nació el observatorio ciudadano, el espacio cívico de participación lleva desde 2011, surge pues en el marco del decreto 448 y actualmente en el aspecto de control social nos articulamos con el comité de control social que lidera la Contraloría local, nos reunimos una vez al mes y aparte de eso pues estamos también en continua articulación con la abeduría distrital. La implementación de la herramienta ha sido importante, creo que nos ayuda a tener un trabajo muy sistematizado y organizado, igual hemos sido también aportantes para ajustes de esa herramienta, hecho que se hace permanentemente porque la dinámica del plan de desarrollo lo exige también. El observatorio es un espacio de diálogo y de mejoramiento de la calidad de la administración local y también distrital, que no duden en seguir adelante, que cada día sabemos que con ese control de calidad se puede lograr la solución de las necesidades, que es en final de cuentas lo que hacemos nosotros los veedores ciudadanos y lo que estamos pendientes de la administración, buscar de que los recursos públicos se inviertan de una manera más eficiente y causen impacto verdadero, no que se vayan en proyectos sin fundamento.